Es el conjunto incomparable de Freddy Torre Muñoz Amador Bravo Cuglias La voz auténtica del babarín Dayala Para pronunciar a los alamitos Amador Bravo Cuglias 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 Y esposa, seguimos bailando, seguimos gozando, en punto de la O, y esposa, pásame esa cervecita, Ricardo Bailover, y esposa, porque hay ideas a tipo. Y esposa, y esposa, porque hay ideas a tipo. Y esposa, y esposa, porque hay ideas a tipo. Y esposa, y esposa, porque hay ideas a tipo. Y esposa, y esposa, porque hay ideas a tipo. ¡Suscríbete al canal!